Un gusto que hayan venido a esta convocatoria que hemos realizado para entregarles lo que hoy se llama, según el nuevo Código Civil, afectación a la vivienda, que es la protección de su vivienda ante problemas externos. Antiguamente se llamaba bien de familia para algunos que no lo conocen. Bueno, les agradezco a todos que hayan venido, vamos a hacerles entrega de los bienes de familia y de la afectación. Agradecerles la presencia en esta entrega de estos certificados de afectación de vivienda o bien de familia, como decía Clelia, que se llamaba anteriormente. Es importante la gestión realizada por Casa de Tierras para poder lograr esto, que esto le da la seguridad a cada uno de ustedes que ese bien va a ser afectado solamente para la familia y no puede ser afectado por ningún otro interés externo sobre ese bien. Así que es importante la gestión realizada por ambas en Casa de Tierras y procedamos a entregarlo, así hacemos rápido la gestión. Bueno, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.